Y cómo no, y cómo no, yo soy el rey de la cumbia bélica y los invitamos a ver mi entrevista en el canal 555, fierro, y cómo no, puro hotel récord de mi compa Diego, ¡ea! El día de hoy es un gran día porque nos encontramos con nada más y nada menos que el rey de la cumbia bélica, Jair Saldívar, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, carnal? Aquí andamos a la orden, ánimo. ¿Cómo te agarra Ciudad de México ahorita? ¿Qué llegaste hace unos días, no? Este, y llevamos a sentir, carnal, ahí a la, a la, a la girete de medios. Ya te echaste palomazos en la mañana, ¿no? Sí, mon, carnal, como a las nueve de la mañana. ¿Cuál te pidieron ahí en, en los medios que cantaras? No, pues el éxito mío, la de Scorpio Nueva y Chimichanga. La Chimichanga, que me estabas contando que, que la Chimichanga en realidad es un, es un arma, ¿no? O sea... Simón es un cuerno de chivo, está en Matamoros. Ok, ok. Mamalón, rojito. ¿Rojito? Porque no había un bonito. ¿Sí? Y tú no había un bonito, mijo, para cuando quieras calarlo. Oye, estábamos igual platicando de, de las privadas, de cuando tocabas en privadas, que estuviste como siete años, más o menos. Sí, desde los, desde los trece, ahí, empezamos a darle. ¿Cada cuánto tocabas? Pues, cada jueves, cada viernes, carnal. ¿Y cuántas horas, más o menos? ¿Cuál fue así como la vez que más? Eh, pues, hoy estuvimos ahí en la playa dos días, carnal, por 22 mil pesos. ¿Dos días en la playa, así, en el sol, o...? No, no, así, pisteando, que la noche, así, pura noche. ¿Y qué hiciste con esos 22 mil pesos? No, pues, me compré ropa, tenis, una pixita, acá, ahí en la casa. Te lo juro, hermano. Sí, ¿y esa fue como la más larga que hiciste y la mejor pagada, o...? No, pues, fue la más larga, digamos. ¿Y nunca volviste a hacer un maratón así como de un día entero? No, ya no, carnal. Yo no me gustó eso, ese jale. ¿Y cómo aguantas 22 horas cantando? O sea, ¿cantabas tú las 22 horas, o como que había breaks? No, pues, yo y mi... El cash, el flaco y todos esos vatos que me acompañan a mí. Ahí estábamos juntos, que se, en la playa. ¿Cuánta gente que estaba contigo, que tocaba antes en privada, sigue contigo? Todos, carnal. Todos, el wizard, el cash, el wind, el compatibus, le mandan saludos. Todos, carnal, ahí. Y conmigo a la orden. ¿Y entre todos llegaron como a...? ¿Cómo llegaron al tema de la cumbia bélica? O sea, ¿cómo llegaron a ese nuevo subgénero? Yo con el proyecto de la cumbia bélica, carnal. Lo empezamos en diciembre. Sancamos una rola. Ya que el estilito ese va, pues... Es lo que me gusta a mí. De esas de Fito Livares, de Pegasus, de Bagdad. ¿Se las escuchas tú o no? Sí, 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 sí. De esos. Y pues ahí nos fuimos enguilando, carnal, en el rollo ese de las cumbias bélicas. Que justo utilizas mucho como ritmos de bandas de cumbia viejas o más tradicionales y las transformas, ¿no? Sí. Los que estaban antes. Ajá. Que hay una... Justo vi en TikTok que comentaban mucho, este... El Frankenstein de... Ah, sí. Qué horrible la criatura en la que él formó. Y fui a robar antes de que se la cambie. Cuidando en la plaza con mi cuerno, abuel. Y ahí está. Pero que... El Castor, ¿no? Sí, es la cumbia del Castor, ¿no? Sí, yo le sé que le vi oficial ahí en YouTube. Ya como 10 millones, carnal. ¿10 millones? Sí, del récord. Gracias a Dios. Y te cae mucho el palo en los comentarios de... No, es que le está robando el ritmo a tal persona. Sí, no, pues copió a Frankie River y ya... Saca otro, anda desmormado y que cae que este que el otro. Sí, neta. Cangocito y todo. Te dice mucho que copias, pero justo la semana pasada estaba con Brian Martínez. Ah. El Minimi. Ah, si un carnal le viene una cumbia con él. Sí, justo me... Gracias a Dios. Porque me estaba... Le estaba diciendo mucho como de... Ah, es que es... He visto mucho que en los comentarios te dicen como... Ah, es que le estás copiando a Yair Saldívar. No, pues todo bien con Yair. No, pues tapa esa rola de él, carnal. Sí. Está buenísima, güey. ¿Cómo te sientes tú que, por ejemplo, tenés esos comentarios de que estabas agarrando algo de alguien y luego te vuelves un referente y ya los nuevos referentes te... No te copian, pero como que se inspiran en ti? ¿Qué se siente? No, pues bien chingón, carnal, güey. Porque está él, Néstor 420, sus alterados, o sea, hay chingos de morros ahí en Matamoros que, o sea, que cantan gumbias, ¿verdad? Pero Brian Gernal, o sea, se sacó la de Agama chingón con ese... ¡Mélico, incéntrico! Y, pues, es un top número uno en México, gracias a Dios, carnal. Sí, no solo se saca la playera, ¿no? También se saca... Es que es que siempre sale sin playera. Oye, pero... No, pues, está guapo el morro, carnal. Sí, sí. Está guapito el vato, güey. Tiene los tatuajes, ¿no? Todo el look. Sí. Y... ¿Y qué se viene? ¿Algún remix? ¿Van a hacer una canción? Eh, viene una combia, pero... A lo mejor triste, a lo mejor acá. ¿Quién sabe qué onda con él ahí? Algo más romántico. Sí. Que esa parte todavía no la exploras, ¿no? O sea, no ha sacado canciones... Sí, hermano. ¿Sí? Sí, pero... Mira, hace días, ahí... Yo saqué una... como que... Dolida. Ajá. Y, pues... Lo voy a lanzar... Se me hace de que la semana que... Que viene, carnal, con... Con mi álbum. Sale tu nuevo álbum. Simón. ¿Cómo se llama el...? Trece temas. ¿Trece temas? No, no. ¿Cómo se llama el álbum? Pues, no le hemos puesto nombre, la verdad, pero... Pues... Lo menos sale ahí. Cumbias Bélicas, volumen uno. Ah, bueno, sí. Sí, ¿no? Volumen uno. Oye, eh... ¿Cómo no? Volumen uno también, ¿Van? ¿Le puedes poner también volumen uno? Sí. Tú, eh... Sé que también te gustaba mucho la música de Ariel Camacho. Ah, sí, carnal, sí. Que te inspiraba mucho al principio de tu carrera. Sí. ¿Qué sientes que tiene Ariel Camacho, que a muchos de esta nueva generación lo consideran como la mayor inspiración? Pues, pues, yo opino que su tono de voz, carnal, y cómo requinteaba el vato, güey. Así que... Tiene, tiene, tiene... O sea, se le refaba el morro con madre. El karma, hablemos, el toro encartado, ¿las he escuchado? Ajá, ajá, ajá. O sea, tan perros esos temas, románticas y todo. Y cómo... Y la vida ruina y todas esas, carnal, todas esas tan perras, tan buenas. ¿Y tú cómo llegaste a su música? No, pues, yo estaba en sexto, carnal, y, pues, él sacó la del... la del karma. Ajá. Y, pues, ese rolón, o sea, pues, había un perro, de hecho, me lo sé. ¿En la guitarra? Sí, hermano. ¿Quieres cantarlo de una vez? Simón, véngase. Sí, como que siento que te veo ansioso por... Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán. Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar. Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué. Pero nunca falta un perro que, mirando el hueso, no quiera morder. ¿Cómo ves, carnalito? ¿Qué tal? ¿Tú lo hacías antes, pero tan... No, si quieres ponerla aquí, ¿no? ¿O... ¿Les estorba? Ah, bueno, para que cuando la quiera agarrar. Oye, ¿y cómo nació el y cómo no? El y cómo no y cómo no... Es en la casa de Cash, carnal. Cash es... Es el que más de los beats. Y, pues, él me dijo una vez... ¿Muétele eso, carnal? Y cómo no, y cómo no, fierre, carnal. Con ánimo. Suéltate. Y, pues, ahí... Ajá. ¿Lo empezaste a usar en más canciones? Simón. En ese, en la Balinista, en la Scorpion 2, Chor. Sí, sí, sí. Todas esas. ¿Qué es el Scorpion? Es la palabra mía. ¿Qué es el Scorpion? Que ve que está mucho en tus canciones. Sí, el Scorpion... Ajá. No, pues, es un... Es como un personaje, ¿va? Digámoslo así. ¿Es un personaje que tú interpretas? ¿O es para... Es un... Una persona a la que le escribes un corrido? Bueno, una cumbia en este caso. Es como un personaje, carnal, al... Al que le cantamos ahí. Ya, 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 ya. ¿En las cumbias siempre ha existido el tema de las canciones por encargo o es algo relativamente nuevo? Por... Tu encargo también. Encargos o... O que te expires así, con... Con... Camaradas en el barrio o así. ¿Y en su momento cuánto costaba, por ejemplo, un encargo de... De Yair? Pues... Pues los gorritos míos, esos... Yo los vendía en... Cuatro mil pesitos. Al... Espartano 15, el comandante, Golón y todas esas. Cuatro mil pesitos. Y ahorita, ¿cuánto cuesta? Si sí yo quisiera. Una... Una milla... No, unos veinte mil dólares. ¿Unos veinte mil dólares? Sí. Ah, pues está... Baratito. Está bastante... Light está bastante accesible, ¿eh? Sí. Sí. Si no puede, precios caros y demás. Sí. Hay que... Hay que facturar. En quinienta mil, un millón, como Luis R y todo. Un millón cuesta el de... El de Luis R, ¿no? Sí. Un millón, imagínate. No, pero pues es Luis R. Sí. Bueno, sí. O sea, imagínate que diga, tracas, hijo de tú. Tracas, pero me compa Yair, compa Diego. Ah, weu. Uf, no, mames. Vale, oye, y... Se dio un junte que se esperaba mucho en internet, que era el junte con el Macabélico. Con el Macabélico. De la pelotera y el flaco. ¿Cómo se dio esa canción? ¿Cómo se... Alguna anécdota que recuerdes cuando la grabaron, cuando se juntaron? Este, no pasamos ahí, carnal. Que me matamos oros. Y él nos envió esa pista. Este, no, pues ahí la compusimos. Y nos fuimos a Monterrey para el visito oficial. Y ahí surgió, carnal. Pero, o sea, yo sí le batallé, carnal. O sea, como es rap, dije, vamos, ¿qué onda? Y pues, ahí le metí más o menos. Sale el guartillado bien listo para trabajar. Y hay comentarios malos. O sea, que... 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 Yo para qué ahí, que esto y que el otro, pero pues... Ahí está jalando. Sí, pero pues nunca tienes a la raza contenta, ¿no? Es como de... Ah, no, siempre suena igual. Ah, ahora experimentó y no le salió. Pero... Pero dura seis minutos. No, por haberes cantado solo, Maca, y que esto que la... Pero dura seis minutos la canción. Seis minutos, no, pues... Seis minutos y medio. No, pues él y Flaco, singular un bastante. ¿Tú cuánto sales en la canción, como...? Yo como... Un minuto, carnal. Más o menos. Te hubieran dejado más, ¿no? No. Sientes que bien. Está bien, así. Oye, ¿y tú utilizas en la producción Autotune? No, nada. Puro, puro... Reverb, carnal. Como... El eco en la voz. Sí, sí, sí. Eso. He visto justo en... Sí, no me gusta el playback ni nada de eso. Lo odio. ¿Por qué? No, pues no me gusta el playback. ¿No te gusta cómo suenas o... Como que te gusta...? No, pues... No, no. Yo cuento igualito, se lo juro. Sí, no sé si lo hemos visto justo. ¿No te quieres tirar ahorita otra rolita? Sí, hermano, ¿cuál? La de... Bueno. ¿Cómo suena la de...? ¿Pero es fan mío o no? Sí. Sí. La de... Me gusta la del chimichanga, pero no te quiero pedir esa. ¿Cuál? La del castor. Sí, hermano, sobre... La del castor. A ver, véngase. La del castor. La de... Frankenstein. La de Frankenstein. La versión de Jair. Saldívar de Frankenstein de... Cuidando la plaza con mi cuerno voy, soy el castor, para accionar bien firme, cuidando siempre a mi carnal, impuesto pa'l topón. Recuerda, me pagué lo que dijo él, cuídate bien, aquí ando yo. Y llevo consejos que me dio el señor, afirma, soy castor. Y cómo no, cómo no. Llevo tiempo... Llevo tiempo jalando aquí en la mañana, mis anjudas me protege de malas. El rifle bien terciado aquí lo tengo, para el mulgoso mandarlo al infierno. Un tiempo también estuve anexado, pero eso para mí quedó olvidado. Hoy ando con la frente siempre en alto, por la paquiza yo estoy respaldado. ¿Cómo es, carnal? Cero, cero autotune. Sí, no, cero autotune. ¿Nunca lo utilizarías o...? Sí lo utilizamos en las primeras, carnal, que fueron de rap, el borrado, el central panadero y todas esas mías de antes. ¿Qué canción te gustaría poder hacer en cumbia? ¿Qué letra tienes alguna? O sea, hacerlo al revés de lo que ya haces. Porque lo que haces es que agarras los ritmos y reinventas la letra, ¿no? Pero hacerlo al revés, como un cover en cumbia. Como una canción de... ¿Qué no te dan a qué no se cumbia? Que no sea cumbia. Que te guste mucho, que dices esta letra, yo haría un pinche cumbión. Ah, no, pues con la del centenario de los... ¿O qué? De los tocanes. Ok, ok. Eso me harás, yo. ¿Algo más actual que has escuchado últimamente? Pues algo más actual. Las de... ¿Qué lo hice, R, carnal? La del coach. ¿La del coach? Esa creo que no la he escuchado. Varios millones de ofrecen por la cabeza del coach. O sea, rolas perras, pero... O sea, imagínate en cumbia. Ajá, ajá. Sí, más activada. Sí, no, pues estaría más perro en cumbia. Estuviste con Luis Serra en Monterrey tocando, ¿no? Sí, mona, ahí en el domo, cara. ¿Cómo te fue? Pues ahí más o menos. ¿Por qué? ¿Cómo que más o menos? Pues yo llegué así con nervios, pero no, hombre, o sea... Él es con maga, es buena onda. ¿Y la gente cómo te recibió? Ah, no, pues bien, bien. La cantaron y todo, carnal, ahí. Sí, sí, sí. La chimichanga. ¿Te fuiste de after con el Luis Serra? Con él no, pero con Joel sí. ¿Con Joel de la P? Sí. Ah, eso, güey. ¿Qué tal el after? Ah, no, pues hemos ambientado a Joel. ¿Sí? La pipo, la anda aquí, vaya al culo. Sí, no, pues es con Maga el carnal y eso también. Sí. Y es que tienes una canción que se llama El Aferrafter. El Aferrafter. ¿Has sido tú esa persona de aferrarte a un after en algún momento? Sí, cómo no. ¿Y cómo no, no? Te ha pasado. Me ha pasado varias veces. O sea, se acababa de una vironguita, pero no. Se pica la gallina y una y otra y otra y otra y otra y otra. Y, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se te galinta la garganta, ¿no? Sí, no, fácil. ¿Te pasa seguido? O sea, ¿qué...? No, no, no. ¿Qué tiene que pasar en una fiesta para que Jair diga... Ah, sí me aferro, sí me aferro. Ay, no, pues que haya muchachas bonitas y... Bueno, pues... Champagne acá, o sea, para que te ganches machín. Y ahorita que estás pegando y comenzando tu carrera musical, ¿sientes que tienes más pegue? Sí, carnal. Fácil. ¿Sí? Sí, pues donde quiera que llego. Sí, pues ya sabes. Sí, dirías que... Se aparras altas, bonitas, güeras y nada más. ¿Tienes algún tipo? No. ¿Todas? Sí. Ok, ok. Cual ambulancia lo que venga. ¿Y qué? ¿Te mandan DM o se te acercan así como de... ¡Ey, Jair! No, pues se me dan... Cántame la chimichanga en mi cuarto. Pero me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? Sí, pues... Son señoras. Ah. Sí. O sea, tienes como mucho pegue con las señoras. Sí. No sé por qué, hermano, pero te lo juro. ¿Más o menos como de qué edad a qué edad? Como de 30 a 35, así. Ya, señoras Millennial. Sí, mon. Ya, justo, justo. Oye, y cambiando un poco de tema, ¿tienes una canción con Santa Fe Clan? Sí, mon. Y yo le marqué, carnal. Me contestó. Y pasó el tiempo. Y nos fuimos para Mazatlán. Que ahí fueron dos, carnal. Esa y la de... ¿Por qué venga aquí en la troca? Con mi compita Lenin. Fueron dos temas ese día. Ese mismo día. Sí, mon. ¿Y cómo te sentías en ese momento? Un referente como Santa Fe, que en su momento sí popularizó como la cumbia mucho a nivel internacional. ¿Sigue haciéndolo? Claro. Pero... No, pues, es una chingonada el carnal Ángel. ¿Cómo te sentís? Estabas un poco nervioso, un poco ansioso. ¿Cómo recuerdas ese día? No, pues, él me la compuso toda, carnal, esa letra. Ah, rifado el Ángelito. Llegamos y, o sea, pues... Él me dijo, ir a, carnal, eh, eh... ¿Este el estudio? Sobres. Date. Pero, pues, estaban chingos. Terraza, y yo estaba, aquí traigo balas para el traidor, pero, o sea, como que con las miradas, pues. Ajá. Pero, pues, salió perra esa rola. Sí, sí, sí. Estabas nervioso al hora de grabar, entonces... Sí. Chingo de muta, ¿no? Alrededor también. Sí. Mi chelada, ya acá. Con hora de cigarro, y de acá. ¿Y el video? Un video, machín. Televito, ¿no? Pues, lo hicimos como una anahora, carnal, ahí. En su casa, de Mazatlán. Ah, en la casa de Mazatlán del Santa Fe. Sí, mon. ¿Crees que te puedes echar esa rolilla? ¿Sí te la sabes? Pues, no, pero, pues, ahorita la calamos. Ah, sí. Sí. Fer. Aquí traigo mi radio y mi pistolón Siempre me entrucha para la acción Cuido la plaza con mi cincuentón Aquí en la maña soy el terror Aquí traigo balas para el traidor Aquí en la maña soy el terror Agradecido estoy con el señor Yo soy el diablo aquí en mi labor La hierba mala nunca se muere Pues, sí, más o menos Te gustaría saberte la mejor, ¿no? Sí, claro, carnal Oye, ¿cómo ves todo este movimiento De la cumbia bélica? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde te gustaría a ti llevarlo? ¿Cuál sería? Si te pudieran cumplir un deseo ¿De dónde te gustaría cantar? ¿O hasta qué nivel te gustaría llegar? Pues, a mí, carnal, me gustaría estar ahí en el pick-up En el domo car Y hacer un concierto en Colombia, carnal ¿Vas a hacer un concierto en Colombia? Sí ¿Ya conoces Colombia o es la primera vez que vas a ir? No, pues, no lo conozco Pero hay fanáticos buenos allí, carnal En Ecuador, Salvador O sea, yo me quedo picas Digo, o sea, ¿cómo? ¿Va? ¿Cómo es? O sea, ya mi música ¿Te sorprende mucho como que tu vida cambió Radicalmente de un mes para otro? Que estás con tus amigos Y de repente estabas volando en avión privado Sí, de repente en un jet privado ¿Cómo fue eso? El jet privado Bueno, fue por mi manager, carnal Pues, yo lo pagué y todo Pero, pues, no Pues, imagínate Chérez aquí Sisteando y todo Pues, ahí en las nubes Sí, sí, sí Y alguna anécdota que recuerdas Que te sorprendió mucho Como de, no mames, estamos aquí Estábamos cantando Subimos un TikTok Y ahorita estamos aquí Yo digo que fui cuando Cuando fui con En Cosieras Hace poquito Dije, a la madre, o sea ¿Dónde lo viste? Suéter Mamalón Y acá, va Louis Vuitton Tenis clomba, pero Cacat ¿Tú? Sí, Simón ¿Estabas todo de Louis Vuitton? Sí, pero Con el brincadeira Tenis clones, güey ¿Qué, qué? Clones ¿Cuáles eran? ¿Qué silencio está? Los Los 541 O sea G5 Siento que todos hemos tenido Tenis clones, ¿no? Como que Sí Súper normal, ¿no? ¿Estos qué tal? ¿Sí son originales? Sí ¿Ahorita ya todo original? Más o menos, sí ¿Más o menos? Sí ¿Qué todavía te da codo comprar? Que dices, no, eso sí Pues yo opino que Esto sí me lo compro Cloncito ahorita en lo que Yo opino que los pantalones ¿Los pantalones? Sí, no, están carísimos, carnet ¿Ahorita qué pantalones traes? Este es Este es un American Diego Como de Dos mil pesos ¿Está bastante bien? Sí, está baratito Ahora sí Ahora sí ¿Cuánto cuesta tu outfit? Pues Los tenis Mil seiscientos El pantalón Cien dólares Y la camisa Pues fue Regalo Del manager Ah, pues está bastante bien Estaba bastante bien Vi que andabas ayer también con el Tony Aguirre Sí, no, pues ¿Y con Guayna? Hoy lo miré, carnal Hoy Hoy también andabas con ¿Y con Guayna? A él, Jackie y Guayna ¿Y qué? ¿Se va a armar algo? ¿Con el compa Tony? No, pues con el Sí, no, sí Con él sí, carnal ¿Qué te gustaría? Cuenta con Mag ese vato Sí Y no, pues una combi igual Pero o sea, perra Igual bélica Sí, mal Sí ¿Y crees que el tema bélico ¿Lo vas a mantener más tiempo? ¿O tú crees que te querías hacer una canción romántica? Yo opino que la voy a hacer así como que más comerciales, carnal ¿Verdad? O sea, ya Ya no tanto bélico ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué sueño te gustaría cumplir pronto? ¿A corto plazo? No, pues a corto plazo No, pues comprarle una casa a mi mamá Y pues estar mejor vestido Con más apoyo de mi gente Y así, carnal Sí ¿Cuándo vas a ser el mejor en las cumbias? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Ser el mejor en las cumbias? Sí Ser como el referente, ¿no? Sí, mon ¿Y a largo plazo es lo que ves? ¿Como convertirte en el referente de este género? Sí, hermano El rey de la cumbia bélica ¿El rey de la cumbia bélica? Sí ¿Se va a dar, papá? Claro que se va a dar ¿Algo que te gustaría agregar que viniera pronto? ¿Viene el disco? Que nos sigan apoyando ahí en mis redes sociales Y ahí lo voy a subir todo Portaditas, previos y todo, carnal Y pues que estén esperando la de El Minimi con ¿Va? Ah, ¿se va a armar el remix del Minimi entonces? Sí Esa Y otras, carnal Con él Ah, bueno, vienen varios con el Brian Sí No, pues es un perro Sí, sí, sí ¿Alguna rolita que te gustaría echarte para cerrar? Sí, hermano A ver La que tú quieras ¿Cuál? ¿La de la Ferrafter o qué? La Ferrafter Porque la de peloteras ¿Te la puedes echar en guitarra o no? Pues no, pero pues Yo la acabo si quieres Pues va ¿Cómo es el tonito? Cuando salimos pa' la calle Bien equipados en caravana Se ve el ristro Puras blindadas Tostones y escares Sonando al de tambor Y que modo ricky Y voy Ahí traigo un duro mancha Doble La mina Que guacha De bandido Y fue en la facha Dele Háganme cancha Ya me dijo el del mando Que lo rafallara Tengo los verdes Para jalar una blindada Contré la lombra Y nos miraron Tirando bala Y si me topo Pues el chile Ya me tocaba Salgo artillado Bien listo pa' trabajar Novedades Firmes Ahí van a tirar Porte placa Y su chale Con mis muchachos Siempre traen Logotipo Chicos Pero de maña Taperraza rola No puedo creer Que digan Que no le metes Cabrón Si le metes No si durísimo Gracias hermano Vamos a ir más omenitos No si bastante La neta Tienes un vocerrón Gracias carnal Vienen grandes cosas Yo lo sé Primero Dios No le bajes Y pues nada Jair De verdad Muchas gracias por tu tiempo Gracias carnalito Animo puro hotel record Marmios Y que mi compa Diego Si A huevo